A punta de balazos, con marros y palas y con fuego, 47 familias adherentes a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, la CIOAC Histórica, han sido echados de 27 casas que hoy están destruidas. El señalado de estos actos es el presidente municipal de Las Margaritas, Vladimir Hernández Álvarez. Salimos del ejido por motivo que ya estamos en peligro de nuestra vida. Fuimos corridos a balazos, quemaron todas las casas, ya no tenemos hogar, no tenemos donde vivir, mataron los animales, acabaron con todo lo que teníamos. Son 192 personas que tuvieron que huir de la localidad El Saltillo. Al alcalde lo acusan de reprimirlos por no formar parte de la organización que aseguran que dirige, la Alianza de Organizaciones Sociales y Sindicatos de Izquierda, la ASI. Son, pues, es gente del presidente municipal, es de una organización, la ASI, así le dicen. Las 47 familias están desplazadas, viviendo en una bodega y piden que las autoridades brinden comida y protección, toda vez que la ASI no solo está bajo el mando del presidente de Las Margaritas, sino también de su padre, Antonio Hernández. De este conflicto existe un antecedente, cuando la CIOAC Histórica llegó a la presidencia el 24 de febrero de 2022 a solicitarle al alcalde el nombramiento del comisariado. Ahí llegó la ASI y los valió, resultando dos personas muertas. Este problema empezó el 24 de febrero, todo el mundo lo sabe, qué fue lo que pasó ese día y nosotros aquí, enfrente donde sucedieron las cosas, decimos que somos inocentes. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Saludas, Alerta Chiapas.